El Museo del Palacio, espacio de la diversidad, alberga dos grandes exposiciones pictóricas para cerrar este 2015. Cuando habla el corazón, plástica de la maestra Merced Ramírez, obra en la cual plasma la búsqueda del misterio, que guardan líneas y colores del entorno, el paisaje, las flores, las aves y principalmente las mariposas, a las cuales les da vida, movimiento y las baña con sus colores hasta perderse la inmensidad en cada una de las piezas que la expositora realiza. Las exposiciones temporales que con esta actividad abrimos como tal nuestro programa para fin de año 2015. Tenemos a las seis de la tarde a la maestra Merced Ramírez, pintora, artista plástica, quien nos va a compartir su exposición con respecto al tema de cuando habla el corazón. Asimismo, la exposición Metamorfosis. En esta exposición, el maestro oaxaqueño Manuel Pinacho plasma temas relacionados con la naturaleza y la fauna mediante el estilo del abstraccionismo. También artista plástico, con una muestra temporal que denominó Metamorfosis, un trabajo que tiene que ver con respecto a la reflexión en torno a las diferentes especies y sobre todo algunas endémicas de aquí del estado de Oaxaca. Estas exposiciones permanecerán hasta enero de 2015 en las instalaciones del Museo de Palacio. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.